Hola, soy Jorge González Durán y vamos a hacer este comentario hoy acerca de la identidad. Para las personas, la identidad es una condición para tener una conducta coherente o más o menos coherente. Las personas sin identidad no saben quiénes son, inclusive puede haber hasta confusiones de género. Pero cuando esta falta de identidad se da en los partidos, y en este caso específico en los partidos de oposición a Morena, se vuelve muy grave, se vuelve una piedra en el zapato de la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿quiénes son los que forman la coalición opositora a la 4T? El PRI, el PAN y el PRD. Hay una falta de identidad, porque yo leo que muchos panistas se niegan a votar por el PRI, partido contra el cual lucharon durante muchos años, ya que acusaron de atentados a la democracia. Y muchos PRIistas también se niegan a votar por el PAN, o lo hacen a regañadientes, porque durante años vieron al PAN como el enemigo del PRI. Y los del PRD, pues ni qué decir del PRD. El PRD es un partido que no solo no tiene identidad, o ya la perdió, sino que no tiene perspectiva. En muchos estados de la República el PRD ha perdido su registro, y tiene una presencia simbólica, testimonial, en este acuerdo con opositor. Entonces, esto puede causar confusión en la ciudadanía. Cuando votan por candidatos de la oposición, es decir, de la coalición esta denominada Vapor México, ¿por quién realmente están votando? ¿Por un candidato del PRI, por un candidato del PAN, por un candidato del PRD? Es decir, por el centro izquierda, por la derecha. Hace falta que se reflexione sobre este tema, y que sobre todo que reflexione en la pertinencia de mantener, así como está, esta coalición opositora, que no está dando ni resultados ni perspectivas a un país. ¿Por qué he comentado acerca de la oposición? Porque la oposición es necesaria, son necesarios los contrapesos. La vida pública de México está sujeta a muchas perversiones, y no se van a corregir si no tenemos una oposición con claridad de objetivos. Hasta aquí llego, denos likes, hagan sus comentarios, si son positivos mejor, la verdad, ¿no? O sea, vaya, los negativos los leeremos, y luego los borraremos. Aquí somos autoritarios como López Obrador. Muchas gracias.